Elementos de la policía de San Pedro Tlaquepaque llevaron a cabo el aseguramiento de una carga de productos de abarrote y aparatos eléctricos, valuada en poco más de 3 millones de pesos, hechos ocurrido en la colonia Parques de Santa Cruz del Valle, en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga. Fue en el cruce de carretera a Chapala y la calle Vicente Guerrero en la colonia Las Liebres, donde se reportó el robo con lujo de violencia de un tractocamión, y tenía como destino el estado de Zacatecas. Por lo anterior los oficiales montaron un operativo de búsqueda y en un predio ubicado en la carretera antigua a Chapala a la altura del fraccionamiento Quinta del Valle, en el poblado Santa Cruz del Valle, recuperaron el camión y la carga.